Y el candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático Ronald Belandia dijo que Arauca sí llega a la inversión del Gobierno Nacional, que lo que se tiene que buscar es acabar con la corrupción. En la rueda de prensa, el candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Centro Democrático Ronald Belandia aseguró que el Gobierno Nacional se ha invertido en esta región del país. Creo que aquí no podemos nosotros seguir con ese tipo de prácticas, que no hay inversión. Yo lo he venido diciendo en cada medio que he venido a estar, donde el Gobierno de Duque Presidente hizo una inversión de 420 mil millones en la ruta, la soberanía, 350 mil en la ruta libertadora, tiene una inversión de 220 mil millones en la ruta de Arauca, tiene más de 6 mil millones de pesos en vías sociales. La inversión se está llegando, el gran problema es la corrupción que tenemos y es lo que tenemos que combatir. Aquí no podemos seguir diciendo que nos están haciendo cosas cuando la inversión llega, pero no se concluye bien eso, lo hablábamos en los medios radiales ahorita. 6 plantas procesadoras que llevan más de 5 años tratándose de construir cuando tienen una inversión de más de 100 mil millones de pesos, totalmente abandonadas. Según Ronald Belandia, como candidato a la Cámara de Representantes se le tiene que decir la verdad a los araucanos de los recursos que han llegado. Yo creo que hay que ser responsables y a los araucanos tenemos que decirle la verdad, presidente, y en este es uno de los compromisos que tenemos con Alejandro, que sí, que les habla, hombre, de hablar con la verdad a los araucanos. Nosotros no podemos seguirles engañando y seguirles mintiendo cuando sí hay inversión, lo que pasa es que no tienen un desarrollo y esas inversiones siempre quedan perdidas en el tiempo. Y en eso quería hacer esa claridad. Ahora ahora sí le tengo recursos. El problema es que mientras que sigamos en el mismo estilo no vamos a ayudar a ningún lado. De otro lado, el candidato a la Cámara del Centro Democrático, Alejandro Sarmiento, confirmó que la lista de esta colectividad se encuentra unida. Hoy el mensaje, y es el respaldo que viene a dar los secretarios caribanes, es que el Partido Centro Democrático tiene un candidato, un candidato que formalmente está ya decretado y digamos inscrito a la presidencia de la República en el marco del Centro Democrático. Esa es la instrucción que hemos recibido, ya hemos estado unidos y lo estamos con Ronald, con Yesí, con el equipo de Centro Democrático que cabeza la doctora hace muchos años, la doctora Serenia Saray, trabajando en torno a ese proyecto que desde el asignamiento del mismísimo fundador, el siguiente fundador de nuestro partido, el doctor Álvaro Uribe Vélez, hemos recibido como instrucción, acompañamiento sobre el cual vamos a seguir trabajando, cuando pase lo que pase el 3 de marzo, doctoros que arriban, si alguno de los 3 se decidieron o 2 que resten, no desmayeceremos en seguir trabajando hasta el proceso de elecciones, lleguemos el agua a donde nos llegue porque el partido nos ha dado ese respaldo, esa exclusión y así lo estamos haciendo. El único que no asistió fue el candidato a la Cámara de Representantes del Zarare, Yesí Lozano, a esta reunión con el candidato presidencial, Óscar Iván Zuluaga. ¡Gracias!